muy buena pieza esta, allá al fondo se ve una amarilla ya tiene colores cafés, blancos cuatro lechosos, cuatro haspen ahí se ve un poco de rosado no comete tanto un poco aquí esta bastante grande y un cuatro lechosos manchados por hierro y un poco de rosado muy buena y un poco de rosado tiene líneas de agata bastante cristalina bueno esta verde, me llamó la atención para ver si hago algo esta piedra verde con cuarzo lechoso ahí también para ver si hago algo y también esta geoda este agujero sale unos pasos por acá y sale 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 acá